Compartir a nuestro invitado mega especial, J.J. Stra, él es emprendedor, artista y promotor cultural. Como emprendedor, ha cofundado y formado parte de distintas empresas, incluyendo Café Despierto, quien nos ha tomado un cafecito delicioso por ahí, Guatemala.com y E10 Energy Services. Actualmente es director financiero de King Energy, un startup guatemalteco, dedicado a la comercialización de energía solar prepago. Como artista y fotógrafo se ha dedicado y se inició su fotografía en Barcelona en el año 2005. Ha participado en diversas exhibiciones colectivas e individuales. ¡Uf! Muchísimas, podría pasar horas leyendo. Es cofundador y director de la Fototeca, como nos dijo María, junto a su guapísima hermosa esposa Clara de Tesanos. Pero sobre todo, quiero decirles unas cositas curiosas. Él sabe mucho de fotografía, finanzas, arte, béisbol, startups y design. El mejor consejo que él ha recibido es dedicar al menos una hora al día para él. Admira a su abuelita Loti, esto me encantó, por su actitud ante la vida. Si tuviera cinco minutos para enseñarnos algo, sería una buena fogata. Y su superpoder lo dejo así, en incógnita, para que nos lo comparta al final de la charla. J.J., bienvenido. Es un honor para nosotros tenerte. Muchas gracias a todos y todas. Y gracias por el espacio. De verdad que desde hace un año que hemos venido platicando y justo nos agarraron todos estos cambios a principio de año. Así que enhorabuena por todo lo que hacen y todo el positivismo que irradian, que creo que es tan importante en estas épocas que estamos. Y creo que sin duda cuando me platicaron del tema, se me venían tantas cosas a la cabeza. El tema radical, creo que estamos viviendo una época definitivamente radical en muchísimos aspectos. Y creo que esto nos trae, pues obviamente retos, pero al mismo tiempo, si lo vemos desde una lupa más positiva, oportunidades increíbles, y creo que siempre tendemos a pensar en radical en los extremos, ¿no? Si lo primero, no sé, que se nos viene a la mente es cosas o personas muy radicales, ¿verdad? O ideas muy radicales o sociedades radicales. Y es curioso que cuando uno se va a ver la etimología, la palabra, ¿verdad? ¿De dónde viene? Radical viene de la palabra raíz. Viene, digamos, completamente del opuesto. Y creo que algo que nos ha hecho esta pandemia es volver a las raíces también. Y creo que eso es parte de lo radical, ¿verdad? Que estamos viviendo, volver a las raíces, porque ahí están esos fundamentos, ¿no? Ahí están esos principios fundamentales de cómo vivimos como sociedad, como personas que nos venimos a replantear. Y creo que es ahí donde ya es el regalo que nos trae la pandemia, a uno de los regalos, ¿no? Esa oportunidad de volver a las raíces. Entonces, dice un amigo que seguro ha estado por aquí también, el Javi del CIL, siempre hablamos, ¿verdad? Que, digamos, en épocas de invierno, pues a los árboles y a todos les toca botar las ramas, quitar toda la energía de arriba y meternos a las raíces y tratar de extenderlas para llegar a agarrar más agua, más tierra, ¿no? Volvemos a tierra, volvemos a la esencia, no estamos tan en el aire. Y al final, lo que es lindo es que si vemos los ciclos, lo que estamos viviendo es una incubación, una llenada de energía que a mí me da tanta curiosidad, ¿cómo va a florecer? ¿Cómo vamos a florecer después de este invierno que pasamos? Hablaba hace poco con un amigo, digamos, de, obviamente, de lo triste y lo difícil que ha sido para muchos restaurantes, cafés y demás subsistir, pero al mismo tiempo, me da mucha curiosidad también, ¿qué sabores nuevos van a venir a la ciudad? ¿Qué ideas nuevas? ¿Qué empresarios nuevos? ¿Qué personas nuevas van a venir a cocinar? ¿Y qué cosas distintas vamos a tener, verdad? ¿Qué nuevo va a traer este jardín de ideas y de personas y de ecosistema que tenemos? Hola, Sofi. Perdón, ¿qué tan temprano, Sofi? Pero es que no te entran los WhatsApps otra vez, qué raro. Alguien tiene ahí prendido su... Miren. Pueden silenciar sus... Ah, es que María compartió algo como hace media hora. Listo. Por alguna razón, tampoco puedo dejar de compartir pantalla, pero ahorita estoy tratando de solventar eso. Todo bien. También creo que es interesante ver también el tema radical desde distintos aspectos para ver cómo podemos, a partir de esto que tenemos, pues, crear y en formas positivas. Si lo vemos desde el aspecto, digamos, de la química. En la química, los radicales o los free radicals son esas moléculas, digamos, que les hace falta un electrón y que, por ende, se van hacia otro lado y se pueden ir hacia lo positivo o hacia lo negativo. Pero, digamos, para que haya combustión tiene que haber muchos radicales. Y es interesante porque en la combustión, por ejemplo, con una sola chispa, ¿verdad? Podemos con una pequeña chispa hacer un gran incendio y se comparte y se mueve rápidamente. Y creo que eso también es parte de lo que podemos ver en la sociedad, ¿no? Estamos ahorita en una etapa donde estamos propensos a poder ser más radicales, digamos, en nuestras acciones, porque el entorno nos está moviendo e influenciando de ciertas formas que en este momento podemos generar combustiones en nuestro alrededor y en nosotros mismos. Entonces, es curioso. Igual, también, digamos, los radicales en el cuerpo pueden generar cáncer o no. Entonces, digamos, pero son moléculas que son moldeables y creo que nuestras mentes y mucho de cómo estamos ahora, estamos en esa posición de tomar ciertas decisiones que consideramos radicales. También, digamos, desde el aspecto matemáticos, si nos vamos a los radicales de la matemática o los radios, ¿verdad? Las raíces, sacarle las raíces a los números, ¿verdad? Llevarlos a su esencia lógica, otra vez a su base menos indestructible, ¿verdad? Como el cuadrado, la raíz cúbica, llevarlos a esas esencias. Y creo que también ya, si lo vemos desde un punto de vista social, los radicales en pequeños grupos siempre han habido las transformaciones más grandes del planeta, ya sea por votar por derechos de la mujer, de afroamericanos, por los derechos del hombre, ¿verdad? Por cambiar cosas y cambiar el status quo. Y eso es lo lindo de comunidades como esta que permiten que ideas fluyan y puedan funcionar como esos free radicals, ¿verdad? Y que vayan a hacer esa combustión después al entorno. Y tal vez algo les comentaba esta semana que estábamos platicando, creo que todos lo hemos vivido, algo que me llama tanto la atención o que me ha marcado tanto de salir en esta pandemia es que nos tomen la temperatura, ¿verdad? Es como, aquí te pongo esta pistola, quiero ver si pasas justo del límite y nos toman esta temperatura. Y eso me hizo también, digamos, pensar en este libro de un autor, Pollitzer, que él mencionaba el ejemplo del agua, en cuanto a la temperatura, es como un ente o una persona, si lo hacemos de analogía, digamos, él hablaba de que en el agua podemos ir aumentando la temperatura a un grado, haciendo cambios graduales, ¿verdad? Está subiéndola y subiéndola, pero hay específicamente un punto y solo un punto donde se evapora, donde la materia se evapora y va más o menos a los 100 grados. Y igualmente funciona hacia abajo. Podemos pasar de 99 a 1, pero en 0 exactamente se cristaliza. Entonces hay puntos específicos donde se hace visible el cambio. Y creo que en nosotros y en nuestro entorno viene de esa forma, ¿verdad? Se están dando todos estos como cambios graduales y de repente son visibles, pero son todas estas acumulaciones. Y eso me hizo pensar también, y se los quiero dejar también como un ejercicio de pensar que qué cosas se cristalizaron y qué cosas se evaporaron durante esta pandemia en nuestra vida, ¿verdad? Porque al final, si somos agua en este ejemplo, ¿verdad? Usando la analogía, el entorno, el cambio del entorno hizo que las temperaturas se ultrasubieran o bajaran y cosas se disiparan, cosas se destruyeran. En mi caso personal, durante la pandemia tuve que cambiar de casa, cerramos fototeca y tuve que cambiar de trabajo también en Kingo. Entonces, digamos, era como una oportunidad increíble tomar una decisión radical. Me vine a vivir a la antigua con mi familia y estoy increíblemente feliz acá. Definitivamente es una forma muy distinta, ¿verdad? De estar en la ciudad. Y por otro lado, así como se destruyó todo eso, se construyó otra vez relaciones familiares, digamos, proyectos nuevos, mucha familia. Siempre había querido tener tiempo para tener un huerto, por ejemplo. Y creo que ese es un ejercicio interesante de que podamos hacer al final o que ustedes nos puedan compartir también qué cosas en estos momentos radicales, ¿verdad? Porque solo otra vez menciono los puntos porque es cierto que hasta en los extremos es donde está la transformación, donde está el cambio. Cuando nos atrevemos a estar en las orillas de nuestros límites de pensamiento, de miedos. Y es en esos momentos en los que el agua está, digamos, tibia, donde se siente rico la vida, donde estamos tranquilos, donde creo que ahora vamos a ser más conscientes de aprovecharlos para ver y saber que van a cambiar, que van a venir esos momentos de transformación donde nos va a tocar enfrentarnos al tigre. Y yo siempre he dicho que no es lo mismo pensar en el tigre que tenerlo enfrente, ¿verdad? Podemos pensar en cómo sería cambiar de esto, cómo sería si esto pasara, pero cuando nos pasa nos obliga a movernos rápido. Y el trabajo que hicimos en la época donde estábamos cómodos, el trabajo que hicimos con nuestras ideas, nuestra filosofía, con nuestras formas de vivir, con estar conscientes de lo que estamos haciendo y poder estar plenos, creo que ese trabajo se manifiesta en esos momentos de transformación. Y esa ha sido una de mis más grandes lecciones, ¿verdad? Estar siempre trabajando, es como un atleta, ¿verdad? Que trabaja todo el tiempo para poder ejecutar bien cuando le toque jugar. Entonces, es como ese entrenamiento, digamos, mental, espiritual, emocional, que hay que aprovechar a tener y a reforzar cuando estamos en esos momentos de paz, de tranquilidad. Porque se nos van a venir los momentos duros y ahí ya no hay mucho tiempo para pensar, ahí es mucho de reacción. Y creo que si hicimos un buen trabajo vamos a poder reconstruir, ¿verdad? O estar más sólido, digamos, ante todos estos cambios. Entonces, en fin, hay tantas cosas, creo, de lo radical que nos ha sucedido en estos tiempos. También tuve la oportunidad de, digamos, de compartir el proceso de un gran amigo que se llama José Raúl González. Seguro muchos lo conocen, pero pasó, pues le tocó en la pandemia a pasar un cáncer, ¿verdad? Y escribió un libro que se los ultra recomiendo, se llama La sabrosura de vivir. Y quizás algo de lo más relevante que también dejó todo esto, por ejemplo, es poderse acercar a ciertas amistades y amigos que vuelven a generar raíz, ¿verdad? Y hacer cosas tan radicales como decirle a un amigo te quiero. Por ejemplo, era algo que yo no hacía nunca y que él me regaló de vuelta, ¿verdad? Como decirlo y sentirlo. Y eso puede ser tan radical, como decían, es un cambio tan pequeño, pero empieza a generar mejores vibraciones y mejores sensaciones a nivel general. Y es algo sencillo practicar, obviamente, con la familia y demás, como ustedes decían. Y, pues, para resumir, creo que a nivel general tenemos una oportunidad inmensa, todos, porque el entorno está cambiando tanto que nos está permitiendo reimaginarnos cómo va a ser el futuro, cómo vamos a ser ahora. Sé que es difícil hablar ahorita del futuro porque está tan borroso, ¿verdad? Está como nublado. Pero es precisamente ahora que hay que trabajar en las bases, ¿verdad? Volver a trabajar en uno, volver a trabajar. Por eso mencionaba al inicio que el mejor consejo que alguien me dio en la vida, fue un señor, amigo de mi abuelo, y me dijo, mira, una hora al día busca para poder dedicártelo a ti y solamente a ti, porque si no nos regalamos eso, nosotros mismos, ¿cómo pretendemos poder florecer si no estamos regando, cultivando, abonando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, verdad? ¿Cómo empezamos desde la unidad y que eso pueda servir para después expandirse, para después transformar en los demás? ¿Cómo podemos prender ese fuego, verdad? Y a veces es una chispa de información la que nos hace prender ese fuego. Yo me recuerdo cuando empezamos Fototeca, fue algo tan intuitivo, ¿verdad? Que nos quemaban en el interior, querer hacer todo esto y estas transformaciones. Y creo que cuando uno se puede conectar con una idea tan pura que a uno le hace moverse, lo que hay que hacer es ese free radical, ¿verdad? Hay que hacer ese elemento de combustión que haga que todo lo que está a nuestro alrededor se transforme. Y va a ser un proceso exhaustivo, es cansado, es agotador, ¿verdad? De estar gestando, pero al mismo tiempo es tan enriquecedor porque devuelve tanta energía a uno. Entonces, pues, no sé, creo que es un poco general, ¿verdad? Todo lo que me venía del tema radical, pero lo más lindo tal vez del concepto es que es volver a las raíces. O sea, para poder hacer transformaciones extremas, ¿verdad? Para cristalizar o evaporar cosas en nuestra vida es volver a la raíz. Y ese es el regalo de la pandemia, creo yo. Nos está permitiendo estar en familia, estar en célula, estar en comunidad. Y aunque no nos vemos del todo, pero esos momentos que uno está físico, uno los aprecia n veces más. Entonces, es aprovechar estos momentos de raíz, estos momentos donde nos vamos a llenar de nutrientes, donde estamos en tierra, donde nos sentimos cómodos. Y luego, ¿cómo vamos a florecer, verdad? Otra vez, esta primavera que viene a futuro va a ser hermosa y va a estar llena de colores y transformaciones. Y eso va a venir del trabajo que vamos ahora y que hemos venido haciendo en este periodo de hibernación, si queremos llamarlo de alguna forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!